Estamos aquí enviando un saludo afectuoso a Sinterfor en sus 60 años de aniversario, sobre todo una institución como CENSE que ha visto en los últimos años en particular un crecimiento muy ligado a lo que ha sido la colaboración mutua con Sinterfor. En Sinterfor este servicio ha visto la relevancia de lo que significa incorporar al mundo de los trabajadores en las políticas públicas de capacitación, ha visto, hecho una realidad lo que significa incorporar al mundo sindical, lo que significa sobre todo trabajar con el tripartismo. Son todos principios que hemos trabajado juntos con Sinterfor y al mismo tiempo que hemos hecho de la oferta formativa un proceso mucho más democrático en cuanto al alcance de las personas. Hoy en SINSE estamos llegando a una población que abarca todos los espectros de los trabajadores en sus distintos niveles. Y por eso es importante seguir manteniendo el trabajo colaborativo que tenemos con Sinterfor porque nos vamos retroalimentando como servicios en Chile de lo que está pasando en el resto de América Latina. En particular en los países que tienen una política pública y un acercamiento a la capacitación parecido al nuestro. Junto con celebrar estos 60 años ratificamos entonces nuestro compromiso con seguir colaborando con Sinterfor, seguir aprendiendo de Sinterfor y seguir compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Felicidades, un abrazo.